Televidentes del Departamento de Nariño, tengan ustedes un cordial saludo y unas muy buenas noches aquí en nuestros espacios informativos, telenoticias y el informativo regional. Nuestro invitado del día es el Coronel en Retiro, John Marulanda, quien es el presidente de ACORE, Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro. Coronel, bienvenido al Departamento de Nariño, al canal Nariño de Televisión. Es un gusto. ¿Cuál es el motivo de su visita? Bueno, muchas gracias por su espacio. No, básicamente es reactivar la seccional de Nariño, que ha estado suspendida en los últimos veintipico, casi treinta años, y que ahora recobra vida bajo la dirección de nuestro presidente seccional, el Teniente Bolívar, que nos acompaña aquí, Bolívar Maldroñé. Aquí estamos haciendo eso, colocando los pines, hablando con los oficiales integrantes de esta seccional. ¿Qué tan grande ACORE es en Nariño? ¿Qué tan grande y qué tan influyente es en la sociedad colombiana? Bueno, ACORE, Nariño, pues está un poquito lejos del centro de Colombia, pero evidentemente tiene su influencia, primero, porque es una seccional fronteriza con Ecuador. Segundo, tiene más o menos doce, trece, casi quince asociados en este momento. Y cuarto, tercero, tiene muy buenos proyectos con el nuevo presidente que se asignó. En este momento, Colombia está viviendo un momento conyuntural. Cambio de gobierno, cambio de estrategias políticas, muchas cosas que pueden venir para bien o para mal para nuestra nación. Las fuerzas militares están siendo atacadas vilmente en diferentes partes del territorio colombiano. Estamos viendo un plan pistola, estamos viendo, la verdad, retenes, estamos viendo lo que sucedía antes. La guerrilla, las disidencias, las fuerzas al margen de la ley, ya vinculándose descaradamente en los cascos urbanos de los municipios. ¿Qué cree que está pasando con las fuerzas militares, coronel? Más que con las fuerzas militares, con la Policía Nacional, que ha venido siendo sometida a un plan pistola muy fuerte, especialmente en mi departamento, en Antioquia, en el Urabá antioqueño y en algunos municipios de ese departamento. Pero también vimos a milicianos del ELN exhibiendo su poderío de control territorial en Tibú, aunque le dieron, entiendo que neutralizó una combinación de ejército y policía a uno de sus líderes. Y aquí, en esta parte del Pacífico, pues es muy frecuente escuchar el asesinato de personas líderes o personas guías de la comunidad o personas que están de alguna manera vinculadas. Todo esto con el narcotráfico. No hay ninguna otra causa diferente al narcotráfico como principal motivante del plan pistola que estamos viendo. Ahora, de alguna prensa me llamaban de Cali a preguntarme si eso era para llegar con una posición de fortaleza frente al gobierno para una negociación. Es probable. Pero lo que estamos viendo, todo procede del cartel del Golfo. Que, pues el presidente no ha dicho claramente que va a negociar con el cartel del Golfo, pero ha abierto la puerta para que haya un acercamiento con esa banda criminal. Pero con el ELN, digamos, principalmente, ¿no? Sí, con el ELN él ha dicho que quiere negociar. El COCE, el Comando Central del ELN, ha dicho que sí, que está dispuesto a negociar con él. Acuerda que el COCE son los septuagenarios jefes del ELN, unos todos con circular roja, unos en Cuba, otros en Venezuela. Entonces, esa es otra expectativa que tenemos frente al nuevo gobierno. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen con toda esa experiencia recogida militarmente, en terreno, en campo, de lo que pasa con las fuerzas militares, con el gobierno, con el narcotráfico? Por ejemplo, nuestro departamento de Nariño, plagado de coca, miles y miles de hectáreas, no se permite la fumigación, asesinatos de líderes sociales. O sea, ¿cuál es el centro? Usted ya lo dijo, un narcotráfico, eso ya lo sabe. Pero ¿por qué se lo hace ver como si fuera el gobierno, el malo y las fuerzas militares como si no protegeran a la gente? Porque esa es la historia repetitiva de Colombia. Ese es un fenómeno de transferencia colectiva que nosotros hemos analizado, en donde los que hacen el mal, que son los bandidos de las FARC, del ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos, toda esa gente, pues deja de ser malo y ahora los malos son los militares y los policías que no cuidan a la gente en contra de estos bandidos. Ese fenómeno de transferencia se da en cualquier característica terrorista que usted encuentre en el mundo. La gente no entiende que el Ejército y la Policía no alcanza, no tiene suficientes recursos ni suficiente prontitud de reacción frente a estos fenómenos de violencia. Entonces, ese fenómeno de transferencia lo estamos viviendo. Y la otra característica es que realmente la Policía Nacional y el Ejército, las fuerzas militares, no tienen suficientes recursos para acudir rápidamente a proteger, a cuidar, a cuidar a los bandidos, a los jóvenes que son reclutados o a los señores que son asesinados o que están amenazados. No se alcanza a hacer eso. Ni siquiera la unidad de protección especial alcanza a hacer eso. Le pone a usted y usted va y se queja porque estoy amenazado porque le dan un chaleco o le dan un celular. Esas son medidas inanes para proteger la vida de personas amenazadas. ¿Cuál va a ser, digamos, cuál es la postura de ustedes? ¿Cuál es la intervención o qué papel juegan ustedes en estos momentos donde hay todo lo que está pasando en Colombia? O sea, ¿cuál es la postura de ustedes frente a estos temas? Mire, las fuerzas militares y de policía de Colombia son clásicamente civilistas. Nosotros somos, bueno, los que están con el uniforme y las armas en la mano. Son constitucionalistas. Esto nos lleva a aventurar dos cosas. Primero, de la cúpula, el que no esté de acuerdo con el nuevo gobierno del señor Petro, pues pasa a la baja y se va. Sencillo. Así de simple. Se va. Ahora, el que esté de acuerdo, pues se le pone a órdenes al presidente comandante constitucional de las fuerzas militares y le dice, ordene usted comandante supremo. Dentro de los que dice, están con ese grupo de los que ordene usted, pues están los que están por la pensión, los que están por ganar prebendas o posiciones importantes. Muchos intereses. Entonces, frente a eso, nosotros estamos de acuerdo con que no preveemos que haya una turbamulta, un ruido de sables. Creemos que va a haber una transición normal, regular, democrática. Se le van a rendir los honores protocolarios al presidente electo. Eso es lo que nosotros preveemos. Existen grandes expectativas para nosotros los retirados. ¿Dónde está el ministro de Defensa? No lo han nombrado. No sabemos a esta altura quién va a ser la ministra o el ministro de Defensa. Segundo, él dijo que no se iba a meter con nuestro régimen especial pensional. Pues, muchas gracias, pero dudamos que él con su temperamento mantenga esa línea de conducta. Tercero, él dice que va a sacar la policía del ministerio de Defensa. Lo consideramos inconveniente. ¿Pero para qué ministerio lo puede pasar? Hay dos opciones. Él tiene al mayor general Salamanca retirado haciendo el empalme con la policía. La idea de él es sacar de la policía del ministerio de Defensa y hacer un nuevo ministerio de Seguridad Social, donde está el INPEC, que está la UNP. Hay una cantidad de relaciones. De poco que nosotros creemos que si es para sacar la policía del ministerio de Defensa y mandarlo a uno de los ministerios que ya están hechos, es inconveniente, es inoportuno, es impráctico. Si va a sacar la policía para crear un nuevo ministerio, estamos viendo las ventajas, los pros y los contras de esa maniobra. Lo cierto del caso es que el temor nuestro grande es que la policía se politice después de estar tantos años, casi 50 años, primero en el Comando General de las Fuerzas Militares y después en el Ministerio de Defensa. Entonces, ahora vemos que es un poquito complejo. Y es muy complejo, la verdad. Pero bueno, tocará esperar en el camino qué sucede. Algo muy importante, la Comisión de la Verdad presentó, el padre Antonio de Ruz presentó el informe. Ustedes me imagino que ya lo han de haber analizado, ya lo han de haber leído. ¿Cómo lo miran ese informe? O sea, hablan de la Comisión de la Verdad y su informe final, donde la verdad, pues, la mayor gran parte de ese informe no deja bien librado a las Fuerzas Militares. Así es. Entonces, nosotros desde ACORE analizamos el informe de la Comisión de la Verdad como una verdad. Esa es la verdad del padre de Ruz y la gente que está con él. ¿De un lado? De un lado. Falta la otra mitad. ¿Qué es? Todas las víctimas de las FARC y el ELN que no han ido a declarar. ¿Dónde están los informes del Ejército? ¿Dónde está el informe de la Policía? ¿Dónde están los informes de la aviación, de la aviación militar? ¿Dónde están los informes de la Armada Nacional? ¿Dónde están los informes de los empresarios que vieron morir su gente o que les tocó a la fuerza obligados pagarle a los paramilitares? Entonces, esa verdad falta. Esa verdad no está ahí escrita. Por eso criticamos el informe de la verdad, que no es la verdad. Es una verdad. Es la verdad del padre de Ruz y sus amigos. O sea, es parte, pero falta complementarla. Falta complementarla totalmente. Totalmente. Nosotros tenemos suficientes testimonios, muchos testimonios que aseguran de qué manera fueron violados, raptados, secuestrados por las FARC, por el ELN, por otros grupos narcoterroristas que en su momento fueron los que manejaron este panorama de violencia. Entonces, los militares retirados miramos con mucho escepticismo el informe de la Comisión de la Verdad. Coronel Marulanda, usted representa a cientos y a miles de uniformados retirados. ¿Qué sienten cuando llega Petro a la presidencia? ACORE es una asociación de más de 63 años de existencia. Es una asociación con 2.600 miembros. Es una asociación con 17 seccionales en todo el país. Esta es la número 17, la que estamos reabriendo hoy. Y es mirada con mucho respeto y cuidado como centro de pensamiento en seguridad. ¿Qué sentimos nosotros? Lo que le acabo de decir. Que los militares en bandera y con las armas en la mano le van a rendir honores protocolarios al presidente elegido democráticamente en el país. Hay unos que dicen que falsificó. Pero nosotros vemos que el señor Petro llegó a la presidencia democráticamente. Ganó por 700 mil votos, algo así, al señor Rodolfo Hernández. Nosotros somos muy críticos del gobierno. Tenemos muchas dudas sobre lo que viene para nosotros los retirados. Especialmente con nuestra asignación de retiro. No sabemos qué va a pasar. Nosotros somos muy pragmáticos con eso. A nosotros nos paga el 95% de lo que recibimos mensualmente y sale directamente del Ministerio de Hacienda. Y por supuesto que estamos con el ojo pendiente del ministro Campo. Y estamos muy pendientes de que se incremente la cuota, la recolección de los impuestos, de todo lo que ha anunciado el ministro y el director de la DIAN. De modo que en eso estamos en acorde y en eso nos hemos gastado gran parte de nuestro proceso dialéctico para discutir qué es bueno, qué es malo, por dónde vamos y todo. Y estamos a la espera que el ministro, el gobierno nos diga quién va a ser el ministro o la ministra de Defensa para hacerle, para perfilarla, aunque ya los tenemos más o menos perfilados, y ver cómo vamos a hacer para manejarla. Esa misma experiencia, Coronel, cuando ustedes se reúnen como exmilitares, pero también como colegas, como amigos, cuando están ustedes en sus convenciones, ¿cuál es la solución para acabar con el cáncer de Colombia que se llama narcotráfico? No le demos una solución inmediata. La única solución práctica que vimos fue durante el gobierno de Uribe, quien recibió 110 mil hectáreas y la redujo como a 60 mil hectáreas con glifosato. Desafortunadamente, glifosato fue prohibido por el Tribunal Superior. No se puede echar glifosato, no se puede asperjar. Entonces, ahí tenemos un crecimiento incontrolado de los cultivos. Llevamos como en 240 mil hectáreas, con la característica de que cada hectárea produce 7 cosechas al año. Cuando en mi época, cuando yo estaba bajo bandera, 7. Cuando yo estaba bajo bandera, producía máximo 3. Ahora produce 7. Y eso es una explicación porque tenemos menos hectáreas cultivadas, pero tenemos casi el triple de la producción. Estamos produciendo 1.400, 1.600 toneladas métricas de cocaína al año. Somos el principal productor de cocaína. Ya son tecnificadas y todo, ¿no? Totalmente. El 80% sale por aquí, sale por el Andep Pacífico, Colombia, ecuatoriano. Sí, señor. Especialmente el Ecuador, que es la única economía dolarizada de Sudamérica. Y el resto sale por la frontera con Venezuela. Ante ese fenómeno, nosotros no le tenemos la solución. La solución sería asperjar con glifosato, pero está prohibido. Tenemos que buscar medidas alternativas, erradicación forzosa, alteración de cultivos, que no han dado resultado porque la resiembra sigue en el orden del 40, 45%. ¿Usted cree que sí ellos quieren cambiar? La verdad, de corazón, se lo cuento. ¿Creen que sí quieren pasarse a cultivos lícitos? Claro que no. ¿Cierto que no? Claro que no. Ese es uno de los mejores negocios que hay actualmente. Un negocio capitalista, típico de sociedades capitalistas como la colombiana, la gringa, principal consumidor del sudeste asiático, del sudeste pacífico, ponga usted el país que quiera, está en aumento el consumo de cocaína. Lastimoso. De modo que es muy difícil que eso, que es el principal motor de la violencia en Colombia, se llegue a acabar. ¿Qué hay que negociar? Bueno, que hay que, el padrecito de Rubio en Europa que había que parar la guerra en contra del narcotráfico. Entonces, ¿qué hacemos con el narcotráfico? Legalizarlo. Es el que es de Racky quiere más. Pero, ¿cómo vamos a legalizar en Colombia la cocaína? No podemos. Somos los únicos en el mundo que legalizaríamos eso. Muy complejo. Muy complejo. Pero en eso estamos. Bueno, Coronel, la verdad, pues, muchísimas gracias por aceptar estos minutos aquí en el canal Nariño Televisión. Un mensaje para la gente del departamento de Nariño y, pues, siempre a su casa. No, un saludo muy cordial a todos los habitantes de este fronterizo departamento, la tierra de Agualongo, de Nariño, del Cuy y del Herbidito. Un saludo muy cordial para todos. Apoyen a nuestros militares retirados, que son finalmente lo que ha llevado a sus hombros la estabilidad del país. Si se puede hablar de estabilidad. Y muchas gracias por su amable recepción aquí en esta hermosa tierra. Muchas gracias por asistir. Ya lo escucharon, queridos televidentes, el Coronel en Retiro, John Marulanda, presidente de ACORE, Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro. Con toda su experiencia, dando unas posturas, la verdad, que sí son muy concretas, pero son muy ciertas también y no son muy alentadoras. El narcotráfico es muy, muy difícil de quitarlo y, sobre todo, en esta tierra hermosa de nuestro departamento de Nariño, vamos a ver cuáles serán las nuevas propuestas políticas y sociales del señor presidente Petro para poder acabar con este flagelo. Queridos televidentes, quédense con más información aquí en el canal Nariño Televisión y recuerden que nosotros somos el canal de los nariñenses.